Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com Hoy vamos a hacer la comparativa entre la cámara del iPhone 6S Plus versus la del LG V10 Grabando en 4K Vamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, ahorita estamos caminando para probar el estabilizador de imagen Ambos cuentan con el estabilizador de imagen óptico El lado izquierdo, ustedes mirando su pantalla, es LG V10 El lado derecho es el iPhone 6S Plus Ahorita estamos con el micrófono del iPhone 6S Plus Vamos a hacer una pequeña peinadita por acá Y ustedes pueden ver y escuchar Cómo se ve, cómo se escucha En el iPhone 6S Plus en 4K Y ahora vamos con el LG V10 Para que ustedes también escuchen Cómo nos arroja el sonido este dispositivo Sigamos caminando Vamos a ver cuál de los dos es más estable ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios, ya saben Debajo de este video Vamos a cruzar No me vayan a atropellar Vamos a mostrarles también acá Hay un panel de abejas No me vayan a brincar, tengo que correr Ahí está Ahora vamos a cambiar el micrófono al iPhone 6S Plus Vamos El iPhone 6S Plus no tiene un buen micrófono Al momento de realizar grabaciones Ustedes han visto que no se escucha muy bien Pero vamos a ver en comparación al LG V10 Cómo se escucha Palmer Vogue Acabo de salir de la escuela de mi hija Ahora vamos a cambiar nuevamente Al micrófono del LG V10 Falta físico a mí Vamos a ver el resultado Ahora que llego a la casa Estoy con curiosidad Ahora es el momento de visitar Cómo va a quedar Vamos por acá Estamos corriendo No corriendo Vamos a hacer una subidita Y ya estamos Listo Vamos a abrir la puerta De unos minutos Y seguimos con la grabación Ok Aquí ya Ingresamos Al área de mi casa Ahora estamos utilizando el micrófono del iPhone 6S Plus Y eso sería todo Déjenme en los comentarios abajo Cuál creen ustedes Que nos ha arrojado una mejor calidad De video Como de sonido Espero que les haya gustado este videito No se olviden de suscribirse a nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao, gracias Chao Chao Chao